pues bien amigos de youtube aquí estamos una vez más soy Rómulo Hernández del taller legal de auto repair con otro video tutorial esta vez acerca de cómo cambiar un filtro de cabina de aire de un trailer de 200 2011 les voy a mostrar cómo está el otro en qué condiciones también estas condiciones son inaceptables miento lo que todo lo que entra a través de el exterior y como pueden ver tenemos este como dijo que era el agujero, el agujero verdad y este ahí donde se pone el filtro y el ventilador está aquí todo el aire que entra del exterior tiene que ser filtrado hay muchas de las veces el aire condicionado también por eso sale un poco caliente por la obstrucción o sea que piensas que porque está obstruido el filtro está tapando en pocas palabras mira aquí lo hace rapidito mira miren todo lo que salió todo eso es perjudicial para el ser humano polen, polvo de cualquier tipo y el aire condicionado yo pienso que puede no salir muy frío es lo que recomiendan o lo que yo recomendaría siempre ya he dicho otros videos con este tipo de filtros que hay que cambiarlo hay que cambiarlo constantemente yo diría que cada seis o siete meses mínimo o cada dos o tres cambios de aceite y la razón es muy simple les repito porque este este filtro es la fuente primaria de filtración y este ayuda a detener sus alergias un poco ya que cuando las personas alergias al polvo al polen a cualquier cosa que con polvo no importa de qué tipo de polvo sea le va a afectar en su salud así de que eso es un buen invento y esperamos que sea mi consejo cámbio cada seis meses o cada tres cambios de aceite aquí está la flechita se indica que el aire entra de aquí hacia hacia abajo entonces aquí se va a filtrar de esta forma el aire se filtra muchas veces traen un componente que se llaman como carbón o carbono llega a filtrar mejor en fin el manual nos dice que este que hay que como siempre empujar en estas orillas hay que empujar aquí están los clips que se agarra este son solo con los que se agarra la así que el global sola está la entrada donde pone después el papel de todos y y trae trae un este un clip miren este clip está aquí como una especie de resorte para detenerlo bien para que no se salga y que lo que sucede que estaba aquí entonces usamos un desarmado algo le hicimos palanca palanca de este modo se está y desde ahora se chispó este es muy importante que lo tenga que lo tenga que quitar el ten que desde este destrabar de aquí para poder trabajar esto está abajo de lo contrario para poder cambiar el filtro cuando están en igual tenga mucho cuidado lo repito todo esto es cosa de tener cuidado desde las cosas bien para poder accesar a donde va el filtro de la cabina está el filtro lo vamos a estar allá como indica y la flechita y iba hacia abajo así es de que entonces vamos a buscar la manera de hacer la instalación correcta ahí está instalando y está instalado y este vamos a poner su tapa que está a esa visita de cover tenemos extraviado el cover no lo vistes incluso aquí mis amigos tiene tiene las flechitas y dice que indica se debe de ver el el aire o sea de arriba hacia abajo por el va a fluir y si nada más lo que no tienes los clips aquí una vez que lo insertas le empujas un poquito fuerte y te debe de sellar si se escucharon ahí trono ahí está si no sale que está trabajada atorada o instalar su lugar como debe ser y bien asegurada pues repite y tenemos que subirlo así debe de tronar ahí pero antes que debes de meter tu guantera pero tú de este cable que va en la guantera porque se queda de recta de tenerla ahorita que cuando abras esto se caiga por el puerto tiene una especie como de resorte que si va a evitar que que te caiga de sopetón y al contrario una vez que lo subes para atrás este cable se retracta se retracta y este y ahí queda fijada de repito si no lo pones al abrir esto va a ser un poco más más difícil como que con casi casi como queriéndose caer como que con más más abertura más sin embargo con ese se va a tener en su lugar eso es todo mis amigos ya saben en dos mil doscientos compartan suscríbanse a tener like no cuesta nada estos vídeos son gratis como siempre su amigo de toda la vida romulo hernández se despide con este otro pequeño vídeo tutorial y dando las gracias por seguirme en mi canal